¿Cómo están? Vamos a hacer un video para presentar a todos los del campamento de las yungas. Pili, hola. Hola. ¿Quieren decir algo? Buenas. Alfie. No creo. ¿Cómo? ¡Delfie! ¡Hola, Alfie! ¡Alce! ¿Vas a retuitear esto o vas a Instagram con Instagram y Facebookear? Soy Asi. ¡Alce! Di algo. Hola, estoy muerta. Hola, Vicky. Hola. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Amigo Franco. Franco, no estás matado. Fede, agüita. ¿Cuántos cráneos llevas ahí atrás? Dos colgando, tres colgando y dos en la mochila. Cinco. ¿Cinco y seis con el tuyo? No. ¿Tres? Claro. ¿Ses cráneo? Sí, y el mío. Estefano, una birrita. Estefis. Habícate. Niño, maravilla. ¡Wow! Se te ve volando por ahí. Rafa, vamos del polo norte, ¿no? Hola. Abúntelas alas. Mi amigo de Marte, hablando de extraterrestres. Charito, bueno, esta ya se tiró a dormir. Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Cómo está? Comandante, ¿me vas a dirigir? Lo voy a hacer mucho más. También, yo también. Nadia, la estás pasando bien. Se te ve. Se te ve. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué notaste? ¿Preguntitas? Sí, muchas. ¿Vamos a ver? Uh. A ver. Uh. Vic. O preferís que te diga ayer. Vic. Manu. Sí, estoy filmando. Hola, Manu. Vos sos el más falchero para esto. Y... Lucy, mi amiga de Kiken. Bueno, chau.